¡Hola a todos Beybladers! Sean bienvenidos a la batalla entre los dos Bey's más oscuros y poderosos que tenía Dark Nebula Por supuesto van a combatir el malévolo Poison Serpent Switch, 145, semi-defence, Switch en su modo de ataque Y aquí Tateolokun, hueles muy feo Va a combatir contra... no, ese cuate no es el que va a combatir contra Serpent Asistente, ¿dónde está tu Beyblade? Va a combatir contra... Lightning, el Dragon, 100, Hot Flux Así que vamos a comenzar con esta batalla entre los dos Bey's Presenta al público Más oscuros Tenemos aquí a un muchacho Muy raro, que venía con una pistola de agua Muy cool, que viene con lentes Yo soy más cool Y tenemos Snoopy Bueno, de hecho solo es Snoopy ¡Yo soy más cool! ¡Yo soy más cool! Y a dos solo Coons que vinieron a ver la batalla Así que va, ¿qué va? 3, 2, 1... ¡Ay! Este drago se prepara, lo golpea Y este Poison Serpent permanece dentro del estadio Va ganando Serpent 3, 2, 1... ¡Ay! ¡Imperionante! ¡Ese golpe se venga totalmente el drago al sacar volando a este Serpent Muy bien, esperemos que continúen así 3, 2, 1... ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Lo empujó! ¡Y se salió del estadio! ¡No, Serpent! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo golpea el drago! ¡Se va girando alrededor del estadio! Bueno, bueno, le dio unos golpecitos Este Poison Serpent ahorita está algo tranquilo Lightning el drago está gastando sus energías alrededor Pero hay que recordar que él tiene la habilidad de absorber De robar energía a sus oponentes Está a punto de hacer contacto ¡Lo va a golpear! ¡Lo golpea! ¡Casi lo tira! ¡Lo está inclinando! ¡Ay, ay, ay! Mientras no lo golpee en el track Le va a absorber energía Si le pega el track Le va a resultar al revés Este el drago ¡Se está inclinando demasiado este Poison Serpent! ¡Ay, ay, ay, ay! Los golpes ya están llegando a su final El drago es persistente con los golpes Pero ahora le está golpeando en el track Lo que le quita aún más energía a este Lightning ¡Vamos, Serpent! ¡No te dejes vencer! Este el drago está a punto de caer Serpent también ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Empate! No, yo gané No sé, pero me pareció que fue empatazo Ya lo veré en cámara lenta Quien dio el último giro Pero bueno Lo empató Bueno, no sé 3, 2, 1 ¡Y ahí es wey! Está girando alrededor con una velocidad impresionante ¡Ay, lo golpea impresionante ese golpe! ¡Ay! ¡Casi se cae Serpent y gana! Poison Serpent al parecer Creo que quedó más tiempo dentro del estadio Pero bueno, estuvo padre Pero bueno, estuvo padre, eh 3, 2, 1 ¡Ay, va el Lightning ¡Ay! ¡Órale! ¡Eso estuvo muy bueno! La táctica que Lightning el Drago utilizó Lo vi en 3D Lo golpeó, lo chocó contra la pared Lo vi en 3D Pero bueno, vamos a continuar Que está interesante esta batalla 3, 2, 1 ¡Ey! Ahí va Lightning el Drago se prepara ¡Vamos Serpent! ¡Eskívalo! ¡Muy bien! Ya se pone... ¡Ay! ¡Ay! Lo golpea Yo pensé que iba a girar al prendedor ¡Y no! ¡Qué te pasa! Serpent ha caído ¡Qué te pasa! Y golpearon a... A Lolo Kun Que tiene lentes ¡No, no, 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 no! Serpent 3, 2, 1 ¡Lady Quick! ¡Ay! ¡Ay! Muy bien Ya se va a girar al prendedor Tranquilo Serpent No pasa nada ¡Y lo va a golpear! ¡Lo golpea! ¡Y ¡Pum! Este Serpent Te ha sacado del estadio ¿Qué te pasa Serpent? ¡Ponte buzo! ¡No! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Ah! Este muchacho Tranquilo digo O sea Tienes la pasión por el VL Pero no te les avientes Digo 3, 2, 1 ¡Lady Quick! ¡Y desde el INCREIBLE! ¡De golpe! Este Lightning El Drago Golpeó Aniquiló a este Poison Serpent Y salió volando del estadio Porque así hicimos Lightning El Drago Este Lightning Nos está demostrando Que él es el más fuerte de Dark Nebula Pero aún tenemos tiempo Más bien fue Porque Dark Nebula y Lightning Ya no están en la serie Pero bueno 3, 2, 1 ¡Lady Quick! ¡Wow! Se cayó Pero no hubo contacto Le va a pegar a Snoopy ¡Vamos! ¡Lady Quick! ¡Lady Quick! ¡Ay! 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 ¡Este Lightning El Drago es fuertísimo! Este cuate Se va a quitar los lentes Y no No se los quita Yo soy más cool que tú Los dos tienen lentes Los dos vienen de azul ¿Eh? ¿Qué pasa con eso? Y aparte De este lado Yo tengo uno verde Y uno azul Y allá también tienes uno verde Y uno azul ¡Qué cosas de la vida! 3, 2, 1 ¡Vamos Serpen! ¡Colmillo venenoso! ¡Ay Serpen! Se orilló demasiado Lightning El Drago Poco a poco Lo iba haciendo Para acá Para acá Para el final Sacarlo totalmente Y llevarse La victoria ¡Vale! ¡Vale! 3, 2, 1 ¡Lady Quick! ¡No Serpen! ¡No! ¡No, no! ¡Casi se cae! ¡Logo se cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pego en la rodilla! Igual a mí Este Poison Serpen Después de que Lightning Lo empujara hacia afuera Está muy buena esta batalla ¿Eh? Los dos nos están demostrando su poder Bueno, de hecho Es este Lightning Pero bueno Serpen ¡No me decepciones! ¡Le destrué! ¡Ay! Lo golpea en el track Este Drago Es persistente Se está preparando Lo va a golpear Y lo golpea ¡Ay! Golpes chiquitos Pero ¡Ay! ¡Impresionante! Este Lightning El Drago Golpea a Poison Serpen Lo hizo brincar Y ¡Pum! No sé ni quién ganó Pero está padre la batalla 3, 2, 1 ¡Eso está! ¿Qué es eso? Este Lightning Tiene una velocidad Impresionante Intercepto es de que Cuando se sale A pegarse contra las paredes Es cuando va casi a esa velocidad Sí, más o menos No cuando va tan rápido ¿Por qué se sabe? ¿Usted qué es el maestro? Yo no soy ningún maestro Yo soy un alumno Desastroso en la escuela No, no es cierto Bueno, ahí va Lightning El Drago Ya va a golpear Este Poison Serpen Que está tranquilo Ya gastó toda su energía Alrededor de él ¡Vamos Serpen! No te dejes absorber Energía de este Lightning ¡Ay! Lo manda a la orilla ¡Ay, ay, ay! Este, el Drago Chocó contra la pared Están en el centro Le está robando energía Pero si le pega en el track No les irá No les servirá de nada Esa habilidad Este Drago Los golpes son muy persistentes Poison Serpent Está a punto de caer Voy a poner ojo biónico Para verlo ¿Quién gana? ¿Quién ganó? Poison Serpent Mi ojo biónico Me permitió ver En cámara lenta Sí, yo también Pero mi ojo biónico Lo vio en cámara lenta ¿Quién gana? Tres Dos Uno ¡Tres! Ahí va Lightning El Drago ¡Ay, se cayó! Se orilló demasiado Estaba casi que se caí ¡Pum! Se cayó Ni modo, chavo Te tocaba Vale, vale ¡Lady! ¡Uy! ¡Ay! Lo golpea desde el primer instante ¡Ay! Casi se caí el Drago ¡Ay! ¡Eso, Merón! Sacó a Poison Serpent del estadio ¿Eh? ¿Me estás hablando así? Una batalla ¿Por qué estoy hablando así? Tú eres la que está hablando así Pregúntate a ti No, yo no sé Tres Dos Uno ¡Eso! ¡Qué! Casi me cae en la cabeza Ok, ok Ya Juego bien Tres Dos Uno ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué te pasa a ti? Este Poison Serpent Dió un brinquito ¿Vieron cómo caía? Ya, ya voy a lanzarlo Para el Oso Leer ¡Uuuh! 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 ¡Camaleones! ¿Vieron eso? ¡Este es el Rago! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Pam! ¡Bull! No es bull No es venquero Dije ¡Bum, bum, 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 bum! Pero hace lo mismo que este Tres Dos Uno ¡Eso! ¡Ay! Pasó por debajo El lightning el Drago Le está pegando en el tron ¡Y gana! ¡Este! Lightning el Rago ¡Uuh! ¿Qué te pasa a ponerlo en el otro? Vamos a ver qué tal jala Tres Dos Uno ¡Le estuvo el golpe venenoso de Medusa! ¿En serio es esa? No, eso no es golpe venenoso me parece Este lightning el Drago Está girando alrededor de Poison Serpen Tranquilo, chavos Tranquilo Deja que llegue y le inyectamos nuestro veneno ¡Asistente! ¡Tu Beyblade será destruido por el nido! ¡Ataca, Serpen! ¡Ataca! Parece que está acertando ¡Ataca! ¡Y ya lo está golpeando lightning el Drago a Poison Serpen! ¡Poison Serpen! ¡Y yo venimos con todo nuestro espíritu para ganar! ¡Ataca! ¡Golpe, morid! ¡Ahora, hora del emperador Drago! Digo, asistente, ¿sabe de qué se trata la... Si es que decirlo así ¡Golpe! ¡Venenoso! Este Poison Serpen te está cayendo Está girando alrededor ¡No, Serpen! ¡Serpen! ¡Serpen! ¡Revive! 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 ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Hazlo, piedra! ¡Hazlo, piedra! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya están a punto de caer! ¡Ambos veis! ¡Y gana! Poison Serpen ¡Poison Serpen! ¡Poison! ¡No puede ser golpe! ¡No sé! ¡No sé! ¡Yo la verdad vi que este Poison Serpent más oscuro y 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 poderoso de todos! ¡Esa canción que estoy chupir! ¡Esa canción que estoy chupirando ni siquiera es de mi serie! La verdad ni te puse atención, muchacho, entonces ni te preocupes. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Esperemos que hayan disfrutado de esta batalla que la verdad estuvo ¡Ay, ay, ay! ¡Cama leonesca, de verdad! ¡La foto de recuerdo! Así que bueno, Beybladers, esperemos que se hayan reído, divertido un rato, tanto como nosotros al grabar esta increíble batalla. Así que vamos a ver esos mejores momentos donde Lightning el Drago se encargaba de sacar volando a Serpen de una manera impresionante. Así que hasta el próximo video, Beybladers. ¡Mista chupirá, se acercaba! ¡Sit chupirá! ¡Sit chupirá! ¡Ayy! ¡Qué es el golpe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cae! ¡El alemán! ¡Portuos, ¡sit! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Y es!! ¡NOS SERpen! ¡NOS! ¡NOS! ¡Esta nada ahí! ¡Lo vamos! ¡Eeeh! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Este primer instante! ¡Ay! ¡Este se cae! ¡Eh! Y... ¡A bias! ¡Y... ¿Qué es esto? Y lo golpea. ¡Eeeeh! ... ¡Eeeeh! 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 ¡Hala. ¡Y muera! explosive